Mira cómo me muevo, mmm, ah Pégate o me pego, mmm, ah Mira cómo me muevo, mmm, ah Pégase o me pego, mmm, ah Si del hijo yo te miro Me comienzas a guiñar Yo en cortito no lo pienso Yo me le voy a pegar Mira cómo me muevo, mmm, ah Pégate o me pego, mmm, ah Mira cómo me muevo, mmm, ah Pégase o me pego, mmm, ah Dale raca-taca Ese movimiento de cadera mete y saca Te gusta la loquera mientras suenan las maracas Dale mete y saca Súbelo y baja Y si te pegas yo me pego Claro que lo quiero Llame en a los bomberos Esto es fuego y se prendió Este coto se salió de control Mira cómo me muevo, mmm, ah Pégate o me pego, mmm, ah Mira cómo me muevo, mmm, ah Pégase o me pego, mmm, ah Si del hijo yo te miro Me comienzas a guiñar Bien cortito no lo pienso Yo me le voy a pegar Mira cómo me muevo, mmm, ah Pégate o me pego, mmm, ah Mira cómo me muevo, mmm, ah Pégase o me pego, mmm, ah Es una bendición tener mi culo en tu cama Ella es tu profesión, hacerlo hasta la mañana Deme tu presión, papi, tú si aguantas para Mi lapi hace fresa, te gusta mi mermelada No te lo reboto, hasta que quedes loco Si bailo reggaetón de mis culores de voto No te lo reboto, hasta que quedes loco Si bailo reggaetón de mis culores de voto Mira cómo se mueve, mmm, ah Yo dejo que se pegue, mmm, ah Mira cómo se mueve, mmm, ah Yo dejo que perre, mmm, ah Mira cómo me muevo, mmm, ah Pégate o me pego, mmm, ah Mira cómo me muevo, mmm, ah Pégase o me pego, mmm, ah Si del hijo yo te miro Me comienzas a guiñar Bien cortito, no lo pienso, yo me le voy a pegar Mira cómo me muevo, mmm, ah Pégate o me pego, mmm, ah Mira cómo me muevo, mmm, ah Pégase o me pego, mmm, ah Mad Fuentes y La Charlie, papi Suburbio Inc. Pedro Fuentes Tempo es music, ok, ok, ay Adiós